Exactamente, venía el saque lateral por parte del equipo Arachán, una vez más se va la pelota afuera tirada por Pimienta, rápidamente lo hace el Pato Ferreira. Ferreira le toca cortito para Santiago Martínez, Santiago Martínez que lucha ya por el sector izquierdo del ataque de Cerro Largo, está de espalda, tiene dos jugadores, otro saque lateral para el equipo Cerro Largo, lo hace rápidamente, se viene el equipo de todos, va a abrir el centro hacia la mitad, puede venir, está... ¡Gol! 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 Gol de Cerro Largo, Leandro Tormín, una pelota sucia por el lado izquierdo del equipo de Cerro Largo, cayó en el área y apareció. Juan Martín Pescador, Leandro Tormín y decreta los 25 minutos del primer tiempo, el tanto que inaugura el marcador. Cerro Largo, uno, Esportivo, Club Cerrito cero. La verdad, un golazo, una pelota que viene de un álbum, un error, se durmió la defensa, logra desbordar Paiva, tira el centro atrás, hay un rebote y llega bien, o Tormín, la verdad define bien, es un goleador, es un delantero, viene de las inferiores de Nacional, Nacional lo ha dejado libre y ya ha tenido otro pasaje por otros equipos y la verdad resuelve muy bien adentro del área y esto es lo que estábamos esperando, Antonio, un gol que rompiera el partido. Exactamente, ¿cómo lo viste, Pollo? Importantísimo, un gol en este momento donde el equipo no se encontraba, viene para levantar el grupo, golazo. Primer gol de Leandro Tormín en el campeonato, el Héctor que marca el gol para Cerro Largo. La pelota que va cayendo en la mitad de la cancha ahora por parte del equipo de Cerrito, el pelotazo en profundidad que va a caer en la última línea, rechaza Heredia. Heredia toca cortita para Mauro Brasil y Mauro Brasil, otro, golazo en profundidad y está habilitado, se le escapó el golero, viene, está, 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 ¡goool! Gol, lo Tormín, gol, de Cerro Largo, Leandro Tormín, el regalo del año le acaba de dar Alberto Heraldi, la pelota que pica lo supera el golero y quedó como se dice en la jerga futbolística de Macho Tormín, para marcar a los 44 minutos de la primera parte del segundo de Cerro Largo. Golazo, Antonio, la verdad que es la segunda vez que ocurre esto, Cerro Largo ya se dio cuenta, es el segundo pelotazo largo que agarra mal parado a la defensa, se equivocó la defensa, pero se equivocó además también el golero, una defensa en línea, o Tormín despierto, pica, el golero calcula mal, solo frente al arco y el goleador no duda, adentro. Pollo, como se dice en la jerga futbolística y como dicen los brasileros, ¡qué frango el golero! Sí, y el goleador atento, el goleador atento, pelota complicada para todo arquero, la cancha que es difícil y gol, un error que cuesta el partido. Gran error del arquero Heraldi, como dice el pollo, que va a costar el partido y gran gol de Leandro Tormín que suma el segundo gol en el campeonato. La tiene el equipo de Cerrito, la va tocando para Cruz, Cruz le pegó al arco, gol, 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 de Cerrito, Cruz el 31, el recién ingresado, le pegó, lo que no sé si fue el tiro al arco centro, pero en lo concreto que a los 49 minutos marca el punto, Cerro Largo 2, Cerrito 1. Nos enteramos rápidamente, Antonio, que entró a ser Cristian Cruz, primero porque antes de esta jugada había manejado la pelota, había portado calma, se pensó, tuvo la pelota, esperó los movimientos de sus compañeros, luego la pelota terminó en un out-wall y cuando le volvió de pierna derecha, la colgó en el segundo palo, pasividad en la defensa de Cerro Largo y el golero se vio sorprendido también, Bentancur. Pero partidos donde se ven goles realmente de otra calidad, porque lo que sucedió con el golero de Cerrito en el segundo gol y lo que sucede ahora con Bentancur, la verdad que son partidos bastante complejos, Pollo. Sí, ayuda al viento, ayuda al viento, yo no creo que le haya pegado el arco, creo que tiró un centro y la pelota se le mete al segundo palo. Va a venir el córner del dado derecho del ataque de Cerro Largo, lo va a hacer el número 13 Leandro Tormine, la pelota que va a caer en el corazón del área aparece Cayetano, el rebote nuevamente Cayetano, engancha, está, le pegó. ¡Gol! ¡Gol! Cerro Largo, Ángel Cayetano, en primera instancia le pega el rebote engancha de izquierda a derecha y saca un latigazo abajo imposible para Heraldi y a los 86 minutos de partido decreta Cerro Largo 3, Cerrito 1. Bueno, la importancia de jugadores centrocampistas que tengan gol, centrocampistas que de repente se caracterizan por el juego duro, por marcar, pero que tienen remate, que tienen buen remate en larga distancia y adentro del área todavía más. Cayetano no pudo de zurda, pero se posicionó, sacó para la derecha y sacó un latigazo abajo, a la derecha el golero imposible, Golazo. Golazo. Cerro Largo, Pollo, ¿qué te dejó esta jugada? Golazo, Golazo, definió como un verdadero 9, hizo un dribbling en el área chica, en el área grande y definió contra el palo. Golazo, definió el partido, Cerro Largo 3, Cerrito 1. Toda tuya, Gerardo. Los goles del Cerro Largo se viven en Nova 98, Tris, Incadina, con la elegida 93.7 de Río Branco y Ecos de la Costa 93.1 en Lago Merín.